Frente al mar Frente al mar Frente a Dios Yo te ruego que al menos me digas Porque me castigas Frente a Dios Frente al mar Yo pregunto Si acaso el delito fue dar Si al quedar sin pedir más que amar Frente al mar Yo no sé En tu nombre parece gritar Nunca más Yo no sé ¿Qué pasó? Yo no sé ¿Por qué fue que la luz del amor Se apagó? Solo sé Que te vas Y que el viento en tu nombre Parece decir Nunca más Ya lo sé Nunca más Nunca 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 más Nunca más Nunca más Muchas gracias Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Gracias.